qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 6 de la serie gente bueno y en esta ocasión os traigo el capítulo 6 del juego completo en el que vamos a estar en un hangar haciendo diferentes cositas y una de ellas la verdad que no me la esperaba para nada vamos a conducir un tipo de vehículo no quiero deciros mucho y además nos vamos a enfrentar a un boss o sea completito completito y nada no quiero spoilear más el episodio lo que sí os digo es que tengo canal de tweets yo lo estoy dejando como siempre abajo en la descripción y poco más people un metal episodio 6 espero que os guste parte 6 problemas de ingeniería entonces finalmente huiste escondido en ese camión sí y el rollo que me has soltado antes de no huir en camión para no contaminar pues porque la otra vez iba a conducir yo cambio ese camión iba a salir con o sin mí así que estuviera o no en el hombre sentido tiene lo mismo ya poco rebuscado pero sentido tiene la verdad el paparazzi del cemento que cabrón me gusta cómo va esa fuga progresando me estoy alejando de la base escondido en un camión las comunicaciones están que echan humo los tienes bien cabreados fox tengo un don para cabrear a la gente menos a ti por cierto disculpa por la broma del cemento ah tranquilo mejor tomarse con humor que te hayan pillado por dos bloques de cemento por cierto no los habrás visto verdad he visto cemento por todas partes robert pero bloques tan grandes no envía una postal cuando llegues a casa amigo descuida cambio de corto las cajas no sé qué será el camión por fin se detuvo verás su destino era un pequeño puerto que pertenecía a la base clandestina al parecer el camión llevaba carga para ser transportada por mar nada más llegar escuché la conversación entre el camionero y el encargado del hangar muy bien hostias se puede saber qué coño me traen a estas horas de la noche señor aquí tengo la orden para un envío por mar joder y por eso me despertáis ya le dije a su comandante que las operaciones marinas quedan anuladas estamos esperando las cabezas nucleares y no admitimos nada más hasta nueva orden espere ha dicho cabezas saldrá un metal gear sí eso fue lo que oí eso es imposible eso mismo me dijo el coronel harris ahora me llama a no no me llama no cuidado qué pasa lo que salir o qué tengo que hacer hola ah ya sé lo que tengo que hacer es coronel harris está ahí aquí estoy hijo el auto alterado se encuentra bien dónde está escapado en un camión y estoy ahora en el hangar de un puerto no tan deprisa el puerto pertenece a la base militar aún no estoy a salvo pero no le llamo por eso sino por la operación jericó he escuchado una conversación al parecer están esperando cabezas nucleares cabezas nucleares qué inesperado está seguro eso creo haber escuchado no puede ser no se extremadamente controladas si es posible que las hayan robado no tenemos constancia de ningún robo en ningún país si las han robado o algún país lo ha ocultado o ha sucedido mientras me tenían cautivo y es posible construirlas esta gente tiene muchos recursos es posible material radiactivo y tampoco se puede obtener además haría falta un gran laboratorio de gente con muchísima experiencia para crearlas sí parece que esta gente lo ha conseguido si eso es cierto hijo estamos bien jodidos coronel oigo algo joder han puesto en marcha el motor para dejarle que tengo que salir antes de que se vaya el camión o eso que se lo pregunten a fatman de metal gear solid 2 su historia te cuenta que a los nueve años hizo su primera bomba atómica flipas bueno atómica o nuclear era no me acuerdo pero una de las dos vale este se va a puerta y ahora te voy a reventar la madre que te vas a quedar solito bueno no porque se va el flipado sal del hangar granada vale toma doscientos mil granadas me ha toplicar un botiquinaco y así lo pillo nada nada y nada a ver espérate espérate el el como era espérate a mira me pone aquí esto no lo había visto nunca me pone la vida el nivel las habilidades y tal quiero mirar esto destruir cinco cajas con una sola granada hay que gilipollas tío tenía que haber hecho antes espera donde tengo dame las granadas un segundo hacer un suicidio ah no puedo suicidarme a mí mismo ah bueno me desangro no así desángrate que voy a hacerme ese logro espérate 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 muérete muérete andate andate no me rompa las pelotas nucleotómica esa ni una ni la otra nucleotómica no tengo nada para quitarme pupa o sea para quitarme a mira también puedo hacer yo me desmayido chacho claro mira esto ahora vienes aquí equipa bueno espérate que no tengo vengo aquí y a la pla 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 me las equipo una no hay que gastar una y hago aquí así toma logro desbloqueado ole ole los caracoles ala muy bien claro coño que tú haces aquí te explica los logros mira 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 conseguir cinco orinales acabar con cinco drones a puñetazos y yo llego a saber esto al principio tío provocar que cinco hombres pirañas mueran triturados destrozar todas las puertas de los lavabos del juego llega la planta baja en menos de un minuto tío claro yo qué coño sabía cura 20 guardias duerme a 20 guardias acumula 90 balas o más pero si el máximo que puedo tener son 40 y lograr la máxima experiencia posible en al menos cinco partes del juego o sea si me hago este nivel al 100% que lo dudo me darían un logro bueno ahora mira nada más que coja ese voy a mirar a ver lo que es la pla pla por aquí puedo no y por aquí tampoco verdad no cuidado que hay soldaditos por aquí o el leonard mira es el preso chivatos hijos de puta estos no se llamaban mike estos no no le pega a un mira que raro en el mérito de nuevo ni hablar ya estoy harto de que se burlen de nosotros porque somos ingenieros tienes razón leonard nos ningunean porque no llevamos un rifle nuestra inteligencia es nuestra arma a los controles partiremos al preso en dos con la sierra qué sierra activando radial what the fuck chicos sois ingenieros no juguéis a los soldaditos conmigo vale no os haré daño venga dejadme pasar no le hagáis caso chicos está bien no sé qué tenéis en esos ordenadores pero ir haciendo copias de seguridad esos ingenieros testarudos controlaban las sierras desde las terminales sólo tenía que destruirlas y con el jaleo que había en el hangar alguna que otra explosión no llamaría la atención eso sí tenía que ir con cuidado de no matar a los ingenieros no te preocupes darlos en caso de que salieran heridos tranquilo tranquilo lo haremos a mira la sierra se mueve justamente para donde voy yo pero espérate ahora la rompó ahora la rompo que quiero coger esto problemas de ingeniería creo que eso es simplemente pasarte el nivel si es pasarte el nivel no habrá por aquí secretito no cabrones y que lo hay sí sí que lo hay sí bolsillo de granada para llevar más granadas supongo aquí no creo que haya nada ninguna pared no 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 tiene pinta eh vale vámonos bolsillo de granadas eso es para llevar más granadas o sea yo hago así vengo para acá pongo aquí no así como me cargo esta vaina loca que me lleva la gloria no hay que hostia me he dado tío que tengo que hacer tío alguna que otra explosión no llamaría la atención no no lo entiendo no entiendo a la radial le das serás bueno claro al ordenador tenía que haberse la tirado verdad soy gilipollas una hora más granadas y ahora qué hago si no tengo más y ahora qué coño hago yo hostias una granada extra y ahora qué coño hago es verdad a las máquinas sí le tenía que haber dado a las máquinas soy gilipollas abridme cabrones que tengo que reiniciar el punto de control supongo no porque si no nada sí no hay otra manera de conseguir granada cuando aquí también oh a no ser a no ser que pueda coger al cohete este y hacerle pam pam y que se vaya a la verga no iba a ser muy bonito eso y si le pego un tiro a la esta oh oh corre corre mierda no me va a dar tiempo eh debo decir ah y a este no le puedo dar desde aquí no puedo eh bueno pues esta vez vamos curados de espanto no pasa nada entonces supongo yo que a este pavo de aquí habrá que tirarle una granadita no ahí está y entonces a este de aquí hay que hacer corre corre que se muere vale uno curado otro curado y otro curado ole bien y ahí uve ahí dame cositas que me recupere un poco recarga a ver espérate tengo los estos vale hay más cabrones aquí eh si vengo para acá y salgo por aquí ¿me pillan? no no me pillan bueno ya me tienen pillado de hecho ya me tienen pillado así que a ver granaditas y haz así y vamos vale vale y esto por aquí what the fuck corre corre que se muere curado curado y curado apañado ¿tenéis algo? no que van a tener ¿quién me llama? ¿me recibe? aquí estoy coronel ¿sigue aún en ese hangar? sí coronel sigo buscando cómo salir de aquí por cierto he visto que tienen un mini submarino de rescate ¿de rescate? esta gente no tiene pinta de ir por ahí haciendo rescates voy a entrar dentro a ver qué veo igual me puedo escapar en él ¿y esto qué? ¿lo voy a poder romper? ¡ah! se abre ¡oh! que buen servicio puta cofer por aquí puedo no y por aquí tampoco submarino ¿qué hago? ¿me meto? inspeccioné el mini submarino antes ah que hay que inspeccionarlo por huevos vale pues venga inspeccionémoslo ¿y qué hay aquí dentro? vaya vaya ¿qué tenemos aquí? ah más archivos cruceando entre los controles palancas y compartimentos encontré el cuaderno de bitácora del mini submarino hablaba de su última misión una operación de rescate al principio no le di mucha importancia pero resulta que acabó dándonos las respuestas que el coronel y yo buscábamos ajá entonces ahora llego me lo equipo y hago así el cuarto documento era un diario de bitácora de un mini submarino de rescate hablaba de su última misión completada con éxito tan solo hace una semana una operación de rescate de un submarino soviético el K-278 Komsomolets hundido por un incendio en el mar de Barents Komsomolets al parecer había logrado sacar dos torpedos nucleares de su interior que iban a ser usados en la operación Jericho el tercer archivo de la operación Jericho y este ya me lo he leído vale que sí y ahora me imagino que habrá que llamar a este hombre ¿no? aquí tengo el cuaderno de bitácora solo hay una única misión aquí dice misión rescate profundo cumplida con éxito fecha de retorno a puerto joder hace una semana sigo leyendo rescate en mar de Barents objetivo submarino K-278 Komsomolets joder el Komsomolets ¿le suena de algo coronel? sí, claro es un submarino soviético que se incendió y se fue a pique pero no veo la relación de esta gentuza con la unión soviética igual es una facción secreta rusa y han ido a rescatar a sus camaradas o igual los rescatan para intercambiarlos por plutonio ruso o algo así Fox no han ido a rescatar a nadie pero el cuaderno de bitácora dice que el Komsomolets se hundió hace más de un año no queda nadie vivo ahí abajo tienen que haber ido a rescatar otra cosa algo muy valioso ah bueno ¿cornal ¿qué armamento llevaba? según tenemos entendido dos torpedos nucleares joder ahí están las cabezas nucleares para la operación Jerico cedidas amablemente por la unión soviética al primero que se las chile si lo que dice es cierto tienen que haber traído esos torpedos aquí blanco y en botella y haberlos llevado a algún laboratorio todo el Komsomolets debía de estar contaminado por la radiación del núcleo así que para traerlos tienen que haberlos encerrado en un sarcófago ¿un sarcófago? ¿como el de Tutankamon? ¿se ha fumado algo coronel? ¡cuatro porros! no diga tonterías Fox un sarcófago es algo para que la radiación no salga y destruya a toda la tripulación del barco que los transporta tiene que ser algo grueso pesado como dos bloques enormes de cemento ah tiene sentido tengo que llamar a Robert Fox espere ¿qué pasa coronel? oigo pasos se acercan unos soldados maldita sea creo que vienen a por mí escúcheme atentamente hijo la situación es crítica debe escapar lo antes posible y llamar a la caballería ¿entendido? el destino de mucha gente depende de usted Fox cambio y corto esa fue mi última comunicación con el coronel Harris alas con uno que no hablamos más con él ojo ahí eh que todo tiene sentido a ver Robert aquí Jesse ¿me recibes? aquí Robert alto y claro Fox Fox parece ser que van a trasladar a un preso un tal coronel Alan Harris lo sé ¿sabes qué van a hacerle? no lo sé Fox pero parece ser que la orden viene de arriba del todo les estás tocando mucho las pelotas amigo ten cuidado igual lo usan en tu contra lo tendré en cuenta seguramente por cierto tengo algo que contarte sobre tu cemento no me jodas que los has encontrado tío eres la puta bomba no no sé dónde están pero sé que los han usado como sarcófagos ¿sarcófagos? ¿como el de Tutankamon? ¿te has fumado algo Fox? sin cuatro porros me refiero a un contenedor grueso para que no escape la radiación ¿radiación? debe que no son cabezas nucleares lo son las han traído de un submarino soviético hundido joder Fox por eso tanto secretismo y vigilancia tiene pinta dégrate Robert tu captura ya no ha sido por algo mundano sino por un escándalo nuclear joder 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 esta noticia es la puta bomba literalmente sí lo es manténme informado además que sí eh quiero saberlo todo de acuerdo Robert cambio de corto sí vamos que Jesse Fox se va a convertir en un héroe porque estaba ahí básicamente vale pues aquí en el submarinaco oh toma 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 no le hago nada toma toma no le hago nada la silla eh no le hago nada la silla vámonos ya no hay nada más aquí ala submarinaco revisado guardado vale vamos por aquí uy eso que sospechoso ese bidón de reciclaje eh es sospechoso tío esto no tiene nada esto tampoco y esto tampoco a quien se le ocurre a quien se le ocurre nunca imaginé que fuese a explotar eh no me imaginé que fuese a explotar se me va la olla a ti se me va la olla perdón encontré un punto verde de reciclaje hacía rato que buscaba uno ¿qué? ¿para qué demonios quería un punto de reciclaje? para deshacerme de algunas cosas pero ¿y por qué no las dejó simplemente en el suelo? ¿acaso tengo pinta de ser el clásico guarro que tira la mierda en cualquier parte? estando supuestamente en una base militar enemiga sería comprensible si la verdad yo no renuncio a mis principios al primer problema que se me presenta ya entiendo por otra parte ¿para qué deshacerse de objetos que luego podrían serle útiles? porque cuanto más posees más esclavo te vuelves de tus propias posesiones y a mí nada ni nadie me esclaviza así que me desprendí de lo que ya no necesitaba como hacen los minimalistas como usted ¿minimalista yo? ¿de dónde ha sacado esa estúpida idea? mírese tiene cara entre cabreado y decepcionado vamos cara de tener relaciones minimalistas pero ¿cómo se atreve? relájese sargento es evidente que intenta el señor Fox llevamos un buen rato con su historia estamos cansados incluso algo crispados así que el señor Fox aprovecha para intentar sacarme de mis casillas con temas personales para que acabe agrediéndole y así librarse por abuso de autoridad o algo parecido pero eso conmigo no le va a funcionar señor Fox mire estoy acostumbrado a interrogar a chusma como usted joder me ha pillado oficial lo he subestimado joder he de reconocer que es usted muy bueno gracias yo en fin prosigamos decía que se deshizo de algunos objetos ¿de qué objetos? a tomar por culo chaval pero ¿qué sentido tiene que tire todo lo que ha tirado a estas alturas del juego? o sea tira el papel higiénico que lo consigues al principio pero no tira el alambre en fin oh llave llaves llaves pedrín llaves pedrito ¿para qué es esa llave tío? top top no hace nada eso ¿qué será? ¿para la persiana de del principio o algo? me imagino yo o para arrancar el submarino no lo creo ¿no? a ver una llave no era sensato usar armas perdón que me he equivocado ¿y esta llave qué? ¿la puedo combinar? no tiene pinta ¿qué hago con esta llave tío? voy a ir a la persiana de arriba del todo a ver hostias y voy a aprovechar voy a coger este botiquín que hay aquí ahí dame este también ya que está aquí me imagino que será para aquí arriba oh y otros dos pues dámelos también bueno dame uno la llave no entraba en la ranura me cago en dios pues entonces que es para el submarino es que otra cosa no se me ocurre la verdad estoy mirando por si hay alguna puerta o algo que se me haya pasado pero no no tiene pinta voy a intentar usarla aquí en el submarino igual es que la tienes que usar aquí puse la llave en el contacto la giré y aquello se puso en marcha llevé el mini submarino por unos canales subterráneos que había bajo el hangar ¿en serio? resulta que también sabe pilotar mini submarinos eso digo yo que va no tenía ni idea pero me leí el manual de instrucciones sabe leer ruso para nada el mini submarino era americano el manual estaba en inglés he de admitir que ese mini submarino era la hostia no tuve que preocuparme ni de las baterías ni del oxígeno ni de la profundidad además el manejo era muy sencillo y fiable y el interior muy confortable naturalmente es un producto americano ¿qué esperaba? sí pero ya sabe cómo son los vehículos americanos explotan con cualquier golpecito lo he visto en películas cientos de veces así que tuve que ir con cuidado de no golpearlo muy fuerte con las paredes ¿ah que lo manejo yo? hostia se va para abajo pero ¿what? ay y esto no tiene armamento ¿no? de ningún tipo ojo ojo que lo manejo yo chaval ay cuidado 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 con las minas John cuidado con las minas a tomar por culo Jesse Fox submarino y la madre que los parió a tos cuidado con las minas John cuidado con las minas ay ay espera 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 ala vámonos para afuera y hemos llegado a una zona nueva mira un baño toma toma ¿y esto que es? me ha asustado y todo me ha asustado y todo ya sepa que son esos torpedos ya sepa que son me lo cargo todo me lo cargo todo no sé si voy a poder subir hasta el máximo nivel yo creo que no ¿eh? qué susto me ha dado la gilipollez ¿eh? flipa a ver a ver cuidado cuidado pulsa X para disparar torpedos está bien saberlo poder para darle venga ya venga ya a la una menos lo voy a cargar por si acaso y las paredes habrá algo no lo creo ¿verdad? lo dudo no muy bonito me parecía a mí eso a ver a ver ay ahí que te afina la puntería ¿eh? cuidado 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 ¿qué es eso? ay es un cacharro que dispara también me cago en su puta madre a ver a ver espérate espérate ay ay que me doy ¿le doy? ¡ah! ahí ahí sí que le doy y ahí también muy bien espérate que todavía exploto de chocarme contra las paredes tremenda hostia bueno mira lo que le queda al submarino espérate espérate con cuidado voy a hacer voy a hacer voy a hacer a este me lo cargo y y eso de allí ¿qué? ¿cómo coño le doy? como no sea de ¡ah! ¡ah! tomar por culo chaval joder y ahora me pongo desde aquí ¿no? muy pegadito un poquito más para arriba ahí quizás ahí quizás ahí y ahora tengo que venir para acá ¿no? espérate espérate con cuidado hostia es que estrecho es esto tío como lo sabía subo por aquí ¿qué hay? ¡ah! limpa pedrito ¡ah! tío por frenar tarde coño de la verga espérate ¿le da? no pero paso no es necesario cargárselo ¡ojo! debía sentirte muy solo encerrado en aquel submacino bajo el agua que va tuve algo de compañía verás ¡Hugel! ¿qué coño es esto? precisión a ver ¿a qué se refiere? derrota a Hugel disparando solo 6 torpedos ¡toma! ¡qué rico! ¡toma! a ver si lo hago a la primera ¡ah! ¡ah! ¡que te pilla una vez y te mata bueno mal que me quedo aquí debía sentirte muy solo Hugel chaval que es como una especie de anguila gigante me ha pillado pero no me ha matado ¿eh? ¿vale? ¡qué rico! uno más ¡ah! ¡mierda! he fallado espérate Hugel ¡abrázame! ¡ay, ay, 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 ay! a tomar por culo joder, tío venga que queda el último adiós adiós Hugel que la fuerza te acompañe ¡Boss defeated! logro precisión ole caracoles ¿y ahora qué? arriba abajo el centro ¡ah! what the fuck vale vale ese sí tiene entrada ¿y este? vale coño no sabía yo eso ¿y qué? ¿algún boss más? ¿que esté dispuesto a tocarme las pelotillas? no ¡oh! ¡estáis complete! muy bien ¡oh! me ha faltado un secretito tío me han dado dos logros senior me ha faltado un secretito me cago en la cona tío ¿qué? y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver los hangares hemos manejado un submarino o sea no me esperaba para nada este tipo de digamos de conducción de vehículo en este juego la verdad que no me lo esperaba y ha estado curiosete variadito la verdad que me ha molado y luego el boss Hugel la 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 bicha esta que parece como una especie de anguila gigante yo creo que esto es una especie de guiño a Super Mario porque si recordáis en Super Mario 64 también salió una anguila gigante y además que salía de la pared de la misma forma que nos ataca esta incluso el color es muy parecido o sea que yo creo que es una especie de guiño ha estado muy bien la verdad que este juego cada vez me sorprende más con los guiños que tiene con los momentos cachondos porque es que es así el juego este es así y nada ya sabéis que en breve seguiremos con el episodio 7 y demás cositas pero de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch y poco más que deciros people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chau chau chau